A pesar que la Ley Orgánica de Servicio Estadístico del país establece que los censos poblacionales deben realizarse cada 10 años, el último data desde hace 13, es decir, de 2017, cuando la población total era de 5.744.133. Sin embargo, la Dirección General de Estadísticas y Censos informó que ya se encuentra trabajando en el nuevo recuento poblacional, el cual podría estar listo en 2023. Estamos en la parte de planificación este año, la cartografía el siguiente y sería en todo caso en el 2022 el levantamiento de la información. A grosso modo, sin comprometernos en fechas, porque todavía no están definidas las fechas, pero que es lo menos que requiere el levantamiento de un censo, tres años, y eso en cualquier país. Las autoridades aseguran que este nuevo conteo se realizará con tecnología, dejando de lado el papel y lápiz, lo que contribuiría a una mejor eficiencia en la obtención de los resultados. Ahora puede haber alguna reducción, no tan, digamos, radical, pero sí importante en términos metodológicos, porque a diferencia del 2007, ahora sí queremos tener dispositivos móviles para el levantamiento de la información y no con papel como usualmente se hacía antes, ¿verdad? Incluso para la cartografía también estamos pensando en hacerlo con cartografía digital. El costo del censo poblacional ronda los 27 millones de dólares, por lo que ya se está negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiarlo.